Jutro tiene el polo mojado, porque le ha caído agua. ¿Hasta dónde? Tenemos que retornar a cuarto para caldear. Mira Jutro, se introduce en el agua como si naves. El agua no se siente fría, no se siente fría ya. ¿Jutro le gusta el peligro? Creo que perdemos la llave del departamento, Chaco. Ah, ¿sabes? Además tengo el dinero en mi bolsillo. Tienes dinero en mi bolsillo. Ya es verdad, ¿no? Sí, la llave del departamento es cómo entramos después. Está como loco Jutro. Jutro, ya vamos ya. Ya Jutro, vamos ya. Suficiente, ¿ya? Suficiente, suficiente. Nueve parientes. El mar. Jesús. Jesús. Jesús ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Vu-vu de un gozo! ¡Vues, chico! ¡Wow! ¡Guau! ¡Guau! ¡Yu-chan, ya! No, 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 no. No, 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 no. Choco, nos dejan entrar al hotel así, ¿no? Creo que hay que lavar primero. Los pies. Los pies. En la piscina ahí, este, he visto shagwa. Ahí, sí, caño. ¿Caño? Sí, porque tú y yo sentimos arena en los pies. Sí, 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 sí. Todo, 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 todo. Así, ahora sí. Tito, dentro no hay pastoro. Todo hay agrande.